Hace unas semanas con Valentí San Juan y Visto lo Visto lanzamos un concurso Cualquier persona que en su usuario de Twitter compartiera un vídeo que publicamos y el hashtag Música Estrella tenía la opción de ganar una entrada doble para el cumpleaños de Rasmatás Bueno, yo estoy aquí para decir quién es el ganador Y el ganador es The Mighty Wall, Mr. Joe en Twitter Así que los demás que no habéis ganado ya sabéis Podéis participar con el hashtag Música Estrella al siguiente concurso que lanzaremos en breve, brevísimo Y al ganador no te preocupes que nos pondremos en contacto contigo y te mandaremos las entradas Así que un beso a todos y gracias por participar, hasta la próxima